Lo iniciamos hace 10 años, como una cosa un poco tímida, y el éxito fue tan rotundo que desde entonces no hemos parado de hacerlo. Y yo creo que cada año, cada vez más, cuando venía ahora aquí caminando, ya me lo decían algunas personas que me encontraba por el camino. ¿Cuándo se inaugura la feria? Pues mira, voy a eso. Así que, gracias a todos ustedes, porque son también ustedes, juegan un papel fundamental, que es el divulgar de que esto existe, como está, y llamar la atención para que la gente venga y tenga la oportunidad de adquirir el producto artesanal que deseen. Y quiero dar las gracias a Efraín Medina, que es un hombre enamorado de su trabajo, y ese trabajo que él está haciendo en la artesanía nuestra, pues es muy importante. Gracias.